Como esos cuadros Lo nunca dicho se disuelve en ver Como el infierno dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarán si me firmo el declarario Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Mis ojos son los protestos Que no han hablado nunca claro Mi corazón miembro de pena Mi corazón miembro de pena Mi corazón miembro de pena Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escucha hablar La luna de enero Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Pero te pierdo en mi silencio Mis ojos son los protestos Que no han hablado nunca claro Mi corazón miembro de pena Mi corazón miembro de pena Y no ha dejado de pena Mi corazón miembro de pena No tengo miedo al fuego eterno, tampoco a sus cuentos amados Pero el silencio es abogado, y mi sin miedo son muy largos Ya por eso está el de vos, entre los versos de algún rancón Volviste el corazón sin miedo, en su muñeca Volviste el corazón sin miedo, en su muñeca